Aquí nos encontramos en la zona de Sotobosques y nos estamos dirigiendo al lugar en donde se encuentra el tigrillo Muy bonito de este especie de animal, ahí para que lo disfruten Esa es muy bonita Esa es muy bonita Aquí ya en esta parte vemos los tucanes, hay una hembra y un macho Se diferencian por los colores Ahí está la hembra y este es el macho El macho, ¿no? ¿Pero al revés? Por eso, es más bonito Para que estuviera ahí como puesto de mentiras, ¿no? El pico Pero ese es suavecito, deja bien y se comienza a pegar Venga, mano ¡Ey! Es... Dos, tres, ahí Dos, tres, ahí Destapémonos Este es el mico aullador ¿Ya está así? ¿Mantiene suelto? No sé, pero a mí me pareció muy hermoso ese mico ¿Es pues diez? ¡Ve! ¡Uy! ¡Sí, grandes! ¿Rojo? ¡Ay! Se va a ver tan bacán, ¿eh? Pero es serio ¿Cá? ¿Dónde va a ver tan bacán? Gracias.